Me subes hasta el cielo y me tratas como a una reina Después con tus insultos me vuelves a bajar Me dices que soy tu vida y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos hasta me puedes matar Porque si me quieres tanto tienes que maltratarme Siempre me menosprecias y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida y estoy dispuesta a dejarte No quiero que un día me mates y tu vayas a una cárcel Mujeres, no permitamos que nos maltrate Por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad Yo no entiendo por qué hay hombres que maltratan a sus mujeres Descargan toda su rabia y muchas de ellas se mueren Por manos de sus amores que le entregan sus placeres Y hoy siento mucha impotencia y eso es lo que más me duele Mujeres, no permitamos que nos maltrate Por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño de tu vida y tu integridad No solo por unos hijos uno tiene que aguantarse Porque las mujeres solas también podemos triunfar Mujeres 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 Mujeres